Estamos muy dulces en este Día del Amor y la Amistad, pura dulzura, puro amor. ¡Por qué Día del Amor! Y sobre todo, por favor, quiero que le des un paneo aquí, mi rey. Ve nada más qué delicia de postres, donas, chocolates. Los helados. Y nos están acompañando unas invitadas muy especiales, pero déjenme decirles algo. Si les gusta la buena comida, familia, los buenos vinos y la música, tienen que ir reservando el fin del 7 y el 8 de marzo para que vayan con toda la familia, con los amigos, con la abuelita, con ustedes quieran a un festival súper increíble que es aquí en la Ciudad de México. Es gastronómico y esto se llama Sabores Polanco. Bienvenidas. Muchas gracias. Está con nosotros Yolanda Flores y la chef Maribel Coaya. Coaya. ¿Cómo estás, Maribel? Muy bien. ¿Cómo están? Oiga, cuéntenos, por favor, qué estamos viendo aquí, qué es una delicia, chocolates, donas. Pero es pura, pura dulce. Es una pequeña muestra de lo que van a poder encontrar. Es el 7 y 8 de marzo en Sabores Polanco, en el Campo Marte, donde tenemos ya siete años realizando este festival. ¿De qué va este festival? ¿Qué es lo que vamos a poder encontrar? Van a encontrar 75 restaurantes de la zona de Polanco, también del centro de la Ciudad de México, del sur de la ciudad. Nos hemos abierto un poco ya a otras colonias del suelo federal. Entonces, no nada más voy a ver dulces ni postres. No, vas a encontrar todo tipo de comidas. Todo tipo de comidas, bodegas de vino, cervezas artesanales, mexicanas, tequilas. ¡Guau, qué rico! Es una fiesta. Yo tuve la oportunidad de estar por allá dos años y la verdad te la pasas increíble, como decía, con toda la familia. Pero bueno, me quiero enfocar, por favor, con ustedes. Estos son chocolates, son 100% mexicanos, manos mexicanas, producto mexicano. Cuéntenme un poquito, por favor. Bueno, pues es una marca de lujo. Nos llamamos Numa Chocolate y tenemos diferentes tipos de chocolates. Hay chocolates desde línea básica, como café de Coatepec, vainilla de papantla, maracuyá, cinco chiles. Tenemos diferentes productos de temporada, como en este caso es este corazón. ¿Qué? Si quieres lo podemos... Sí. A ver, rompelo, rompelo, porque tengo entendido que tiene algo adentro. Que aquí en Sale el Sol le apoyamos muchísimo a la mano mexicana, a las marcas mexicanas. ¡Órale, órale, órale! Ahí está el show. Ah, ok, mira, si lo podemos sacar y ahí se ve. Ah, tiene corazoncitos adentro también. Tiene corazoncitos adentro. Oye, este es muy buen detalle para esta fecha, ¿no? Sí, o para ponerle el anillo de compromiso a la novia o alguna notita. Ok, entonces a ustedes les vamos a poder encontrar el 7 y el 8 en Sabores Polanco. ¿Pero en dónde es? Porque ahí tiene una dirección, ¿no? En Polanco. Campo Marte, en los jardines del Campo Marte. Ahí van a encontrar también Sugar Barrel, repostería fina y helados Colby, que son helados profesionales. Oye, viste nada más qué delicias. Todo va a ser gourmet y además, tú entras, tú tienes que pagar una entrada, ¿no? Con una sola entrada degustas todo lo que sea la guía libre. Exactamente. Hay área infantil. Ah, qué bueno. Es importante que haya área infantil. Es para todas las familias, es precioso el evento, vale la pena, comes de muchísimas cosas. ¿Me puedo llevar Itacate o no? Oiga, pero déjenme decirles la buena noticia de esto. ¿Qué? Tengo entendido. Tengo entendido.